Y muy buenas amigos y amigas de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal En esta ocasión estamos aquí en Clash Royale Tenemos una carta épica Vale Vale, chaval Voy a abrir este cofrecillo Vale No nos queda casi nada para desbloquear ese cofrecillo que estáis viendo ahí Acá voy a pedir forzosamente a la bruja Es que tío, es que sí voy a tener que pedir a la bruja No sé por qué obligatoriamente, pero bueno Voy a jugar en Showstown Showstown A ver qué tal nos va en la primera partida Que no es oficial No es oficial esta partida, no es la primera primera Pues las primeras siempre van a ser De las de De las de ¿Cómo es que se dice? Van a ser Venga los helicultradores Vale, los helicultradores matan a esta cosa Sí, los matan Sí, los matan Perfecto Bien Bien, perfecto Y nos ganan la primera corona Venga, yo voy a hacer Yo voy a hacer como que si estoy del equipo contrario Como que si los hubiese invitado Como que si los hubiese invitado Bueno, en realidad no los invité en ningún momento Pero bueno Como para trolear un poquito Al Segunda torre Venga, acá voy a tener que atacar con todo Obligatoriamente Voy a tener que atacar con todo Obligatoriamente Voy a tener que atacar con todo Y nos ganaron Vale Ahora se vienen las partidas definitivas Con este mazo Esperen No Me estaba fijando si no tenía ninguna carta del mazo para mejorar Pero al parecer no Venga, voy a empezar con Voy a empezar así Y con esta acá Así Precisamente Bien Y como tiene Mago Me va a facilitar matarlo La verdad O casi Si Muy facilito La verdad Me lo facilito Algo así Y no tiene ahora Nada para los aéreos Seguramente O esos perros No Si tiene Que estudo Que estudo Porque atacáis para asislar Bueno, yo ataco por ambos Claro Claro Porque como ustedes Tenéis una torre Ya se vienen A por una A por la segunda Pero yo como tengo una No me puedo confiar Evidentemente Me hago así Vale Primera corona Puede que esta sea la segunda Quien sabe Puede que si Puede que no Nadie sabe Lo que pasará Pero Así Va a pasar Que posiblemente Me tire la torre Este wey Si yo no defiendo Con todo Si yo no defiendo Con todo Se va a ir Al Carajinho Todo Y al carajinho Es un insulto Para mi wey Ahora Divídanse Divídanse Para matar Esa huevada De acá Hagan esto Y esto Vamos que pueden Ganarla No pueden ganar Aún La puedo empatar ¿Eh? La puedo empatar Si muere este tipo La empato No 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 Estuve a nada Si no me tiré Para la torre Podía ir A muerte Subita La verdad eso me hubiese Alegrado más Ay, pero bueno La vida conmigo es injusta Digo, que lo sé Conmigo es injusto ¿Por qué? Porque no sé La verdad No sé por qué, güey, esas cosas Ataco por acá Se piensa que con eso me va a derrotar Pues Güey, estás muy equivocado Algo así Algo así, claramente Perfecto Perfecta Voy a hacer lo posible Para que no me Juro que voy a hacer Lo imposible Vale, vale, vale Ahora, ya Me tiró una torre Perfecto Pero lo que el tipito este no sabe O quizás sí lo sabe Sí, sí, lo sabe perfectamente Voy a ponerlo así Vale, vale, vale Ahora, ahora, ahora Tiene una legendaria muy potente Yo en este mazo no tengo legendaria Esa es una de mis desventajas Vale Vale Dragón eléctrico Tiene Agua así Agua así Agua así Agua así Agua así Perfectillo Me mando un combo Medientemente fuerte por acá Me mando un combo Combo, 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 combo Un combo Vale, creo que no va a ser Posible empatar Y mucho menos ganar Y mucho menos ganar Empatar puede que sea No, 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 no No es posible en este momento Bro, es que al tener tres legendarias Es que al tener tres legendarias O dos O no sé si el dragón eléctrico es una legendaria o no No sé, la verdad Pero bueno Pero bueno Voy a tener que usar un mazo Diferente Vale, voy a tener que usar este Sí o sí Bro, porque Aquí tiene, vale Sí Sí Sí, bro Es que voy a tener que usarlo Porque me está dando una desventaja total No sé, desafío no voy a jugarlo Al menos hasta que cambie Hasta que cambie De ese desafío Que Estaba por jugar Y así no No lo terminé de jugar Pues Ese mismo Yo tuve Ese mismo Desafío Bueno Acá ya nos viene un combo Les viene Un combo fuerte Vale Vale, 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 vale Me ha tocado la torre del rey Pero fuerte No me ha tocado la torre esa Pero fuerte 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 La verdad Chaval Es una Una de las cosas Que me fastidia Bien Y esta parte Esa es mía Porque el tonto No lo defiende Vale Creo que es la primera Partida que gano Sí, sí Es la primera Porque las otras Me tocó un legendario Perdón Chicos Pero Es que tengo razón Me toca gente Con legendarias Y esas legendarias Me joden Y esas legendarias Que me joden Me joden más Pausa Me joden más Yo te abro